Hola, soy Ino y quisiera invitarlos a inscribirse a este nuevo curso de dibujo práctico que voy a impartir en el Instituto de Animación y Arte Digital a partir de este 15 de junio. Será un curso presencial sabatino trimestral de dibujo práctico enfocado a la animación y la ilustración. El objetivo del curso es que el alumno se sienta confiado consigo mismo y sus capacidades, que desarrolle seguridad para dibujar, así como las habilidades necesarias, incluyendo la capacidad de observar y comprender la línea, el volumen, la forma y la figura. También alcanzamos a encaminarnos hacia la definición de un estilo propio. No es dibujo artístico, es dibujo práctico y es porque funciona que sigo impartiéndolo. Pueden solicitar más información a los teléfonos y contactos que tienen en pantalla. Espero verlos a todos ahí.